Amigos de Amos Deportes, ahora sí llegamos a la predicción principal de esta jornada 10 de la Liga MX, clausura 2020, presentada ustedes por Runza Autopartes, clásico joven, dos equipos que están en la parte alta de la tabla, el Cruz Azul viene con cinco triunfos consecutivos, y vamos a hablar de la América, porque es el rival de Cruz Azul, por eso Aldo, trajimos a Chucho, a Jesús Rodríguez, desde Ciudad de México, El aficionado y periodista número uno de la América Sí, y está celebrando que la América en la última semana ha anotado seis goles en dos distintos partidos, o sea, tres y tres, ¿no? Claro, sí, sí, sí Luego me recriminan los datos incorrectos, pero bueno, tres y tres, Jesús, la América está curado de espanto, ya está funcionando a la perfección, problemas extra cancha, pero dentro de la cancha sin ningún problema, y se enfrentan ante su hijo, ¿no? Ante su hijo preferido, el Cruz Azul Y antes de ir con Jesús, a mí me ha llegado información que Chucho ayer estaba festejando a la medianoche en el Ángel, una victoria de 3-0 contra el Atlanta United Así es, hay fotos Él y dos pelados más Mira, cuando se le gana un equipo grande, histórico, ya con tantos años de trajina en el fútbol como el Atlanta, pues hay que celebrarlo, y qué mejor de la manera en la que se hizo Y bien lo decía Luis, son seis goles que América, ni en sus sueños más guajiros desde el inicio del torneo se imaginó que iba a ser en al menos dos partidos seguidos Creo que ya hablamos del juego entre León y Pumas, ahora vamos a hablar del Cruz Azul contra América Que no nos sorprenda que esta combinación podría darse en semifinales, creo que otros dos equipos América sin ser espectacular, pero Cruz Azul jugando de buena manera Y cuál es la clave y por dónde va a venir el espectáculo el día domingo y que creo que toda la gente estará con la expectativa 23 goles ha hecho Cruz Azul en lo que va de la temporada, el más goleador Y va a enfrentar al América que ha hecho apenas 11 goles Para lo que significa América, para lo que históricamente los goleadores que ha tenido Creo que es un número paupérrimo y ahora también tocará analizar claramente porque muchos han dicho Bueno, es que América ha tenido las bajas, los Nikos, por ahí la expulsión de Valdés Exactamente, esas bajas no son pretextos Y creo que Cruz Azul nos ha enseñado y con trabajo que las bajas no son nunca pretextos Yotun, Lichnovsky, Pablo Aguilar, Caraglio y a final de cuentas Cruz Azul juega de manera espectacular Y creo yo, en lo personal han encontrado un jugador como Cabecita Rodríguez Que yo digo, es el mejor futbolista en este momento de la Liga MX Sí, claro, pues ocho anotaciones, sin duda alguna Cruz Azul viviendo uno de sus mejores momentos Mira, estos partidos como tal, como lleguen los equipos, obviamente gracias a Dios para este juego Los dos llegan jugando bien, metiendo goles por lo menos en la máquina Pero ahí está el conjunto del América en la parte alta de la tabla peleando el liderato Pues por la historia que nos han representado en los últimos años Pues el América ganándole dos finales a Cruz Azul Hace un año los dejó fuera en unos cuartos de final Por toda esa rivalidad que se tiene, va a ser un partido sumamente atractivo Pero como yo veo la situación, pues el Cruz Azul es una máquina de goles Y ojo, que el América solamente tiene dos derrotas en el torneo Pero esas dos fueron en el estadio Azteca como local ante Juárez y Necaxa Yo me inclino por una victoria de la máquina La máquina del Cruz Azul, 19 de 21 puntos posibles, ¿no? En las últimas siete jornadas, no ha perdido desde la fecha dos Inició con dos derrotas consecutivas Es una máquina de goles, como bien lo han dicho ustedes dos Ocho goles en los últimos dos partidos, o sea, cuatro y cuatro Jonathan Rodríguez, Jiménez Tienen variedad de mediocampistas que crean oportunidades Es un muy buen equipo de fútbol Pero por alguna extraña razón Si ven esa playera amarilla o del color crema O del color que quiera salir al América esta semana Y se asustan, o sea, sí les cuesta trabajo ese partido Yo sí me voy, aquí sí aplica mi regla de siempre En contra del Cruz Azul Creo que el América se lleva los tres puntos a casa Mira, yo creo que lo único que yo le veía a favor del conjunto de la América Es que pues el Cruz Azul iba a jugar el jueves en la noche contra Los Ángeles FC Se suspendió el partido por la alerta del coronavirus Y pues ahora estará más cansado el conjunto del América No le va a afectar eso Y aparte porque el LFC iba a ganarle a la máquina Así que van a regresar Van a estar tranquilos todavía con el ánimo Con las nubes Y eso va a ser un factor importante para que el Cruz Azul derrote a la máquina Bueno Jesús, ya escuchaste nuestras predicciones Tú eres el desempate en este Ay, maldito tan inocente Te va a poner la playera La está buscando, la está buscando Como te quiero Como te quiero Pero lo fácil y lo sencillo sería decir Ante un partido tan apretado Vámonos con empate Pero la historia nos indica Que hay cosas después del fútbol De las formaciones De las estadísticas De los goles No se olvida Ni se olvidará El 2013 Y el 2018 Lo va a ganar el América Ahí está Era obvio Es que Jesús vive del pasado Al igual que todos los americanistas Bueno ahí está la predicción de Jesús No, no lo voy a decir De Jesús Rodríguez nada más Te iba a dar un apodo Que me repetí No, no, no No se lo voy a dar por respeto No pasa nada Luis Tengo mucho cariño A Jesús Rodríguez El joven águila El niño águila No se quita la grandeza nunca Con los apodos No pasa nada Ahí está Jesús con el América Aldo con el Cruz Azul Claro Luis Armidio con el América Ahí están nuestras predicciones El enemigo número uno de la máquina Siempre lo he sido Porque es Es lo que me demuestran Semana a semana Especialmente en Partidos importantes Y en zonas de liguilla Pero bueno Ahí están nuestras predicciones De esta jornada 10 Quédense en vamosdeportes.com Para ver las otras Predicciones de esta jornada Gracias Y buena semana La mejor atención Y el mejor servicio Para el mantenimiento De tu automóvil Lo encuentras en Runza Autopartes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!